¿Cuánto tiempo pasará? Dime cuánto tengo que esperar Si ya todo va mal, todo va mal, todo va mal En Perú, ¿dónde queda emoción? Si no veo tan solo esa ilusión Porque todo va mal, todo va mal Todo va mal, en Perú Cuando siento que ya podrá ser Un incierto sentimiento que te espera Y me hace entender la histeria Y no habrá sido en vano la espera Porque eres tú Si eres tú, mi amor Pienso, cada día ando buscando una salida Y no encuentro ya esto es parte de mi vida Ya muero frío en mí Porque todo va mal, todo va mal Todo va mal, todo va mal en Perú Y todo va mal, todo va mal en Perú Cuando siento que ya podrá ser Un incierto sentimiento que te espera Y me hace entender la histeria Y no habrá sido en vano la espera Y no habrá sido en vano la espera Ojalá también habrá sido en vano la espera